El soplo de aire fresco puede tirarte a lo más hondo Tanto me tiro, que me conozco ya este fondo La escalera de subida sigue desaparecida Y tras arder todas mis ruinas Lo más cobardes que me escondo De todo el que me mira así derramo mis heridas Por ellas pasaron todos y otros más que no se olvidan Retinas desprendidas por divisar más alejos Y por suerte no tengo el peso de ningún otro complejo Las figuras daban vicios y era inseguridades Lo que fue una vez mentira es un puñado de verdades Lo que fueron mil metales es mercurio en capilares Ardiendo como el sol recorriendo las edades De mi cuerpo, de mi piel, de mi mente y de mis labios Lo único en común son mis canas con los sabios Inesperto camuflado de un seguro adolescente Little boy y Nagasaki haciendo críos en mi vientre Estos son los mil impactos de la bomba de Hiroshima No sé si quiero un beso de la flaca o de la fina Ninguna sanará la cana hasta nueva vida Hasta la cama clava sus dientes en carne viva Son los mil impactos de la bomba de Hiroshima No sé si quiero un beso de la flaca o de la fina Ninguna sanará la cana hasta nueva vida Hasta la cama clava sus dientes en carne viva Ríos de vino frío cuando afronto un nuevo reto Emociones y lamentos no se reflejan en mi geto Al filo de lo increíble con los nervios impasibles No reviento ni queriendo pero se me hace imposible La metralla saltan barras agrupadas de cuatro en cuadro Seis lados tiene este dado y seis lados tiene mi cuarto Ojos de serpiente siempre mirando hacia el suelo Ya mi día está trucado, truncado, otra noche en velo Quiero tener mi mente ocupada en otras partes Quiero tener mis labios pensando en dónde besarte Quiero tener mis dedos dando lupa a este sample Y quiero tener mis ojos siempre mirando hacia adelante Si no me pasa nada y tengo tanto que contarte Verás cuando me pase y no quiera molestarte Los días son vacíos pero encuentro belleza en ello De tanto buscarte al cielo macho se me rompió el cuello Un guato y un perro andan juntos de la mano Del amor al odio solo hay un par de pasos Del calor al fuego, del colegas hasta hermanos Pero del valor al podio hermano ya sí que ni hablamos Dos calaveras me separan con lo que quiero fundirme Le lazo un texto retórico a la puta esfinge Lo único que conseguí es un anillo en la faringe Que cambia su diámetro en función de todo lo que eliges 16 barras y 8 patrones 4 cajas y en mi mente 33 tambores Dos valquirias bailan jotas esperando a estos cabrones Se les partirán las piernas cuando suba esos escalones Balas de M16 en vez de golpes en la puerta M40 en M3 solo quiero para dar vueltas MDMA en vez de M Dame paz en PM Entre nenes siempre se puede jugar M40 en M16 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 Gracias por ver el video.